Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estábamos haciendo la clase pasada, ¿no? Si se acuerdan, todo empezó con este, bueno, toda la discusión que traíamos empezó con una pregunta, ¿no? De cómo construir medidas, ¿no? A partir de las mínimas condiciones necesarias, ¿no? Y eso nos llevó a, bueno, pues el concepto de medida exterior, pero veíamos que el concepto de medida exterior, este, pues no era precisamente una medida, ¿no? O sea, no se iba a cumplir la aditividad. Entonces, una manera de darle la vuelta fácil a eso fue justamente definir un subconjunto que cumpliera las condiciones que yo quería, ¿no? Es decir, que ese subconjunto fuera, partiera bien la medida exterior, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Que es un poquito a veces una filosofía de análisis, ¿no? Tú tienes un problema, entonces vas a definir convenientemente lo que quieres que cumpla, digamos tu problema, y luego vas a verificar que si defines esa cosa, ¿vale? Como esa cosa como mañosa, pues todo va a jalar bien, ¿vale? Entonces fue, es lo que estábamos haciendo. Definimos unos conjuntos, ¿no? Especiales, ¿no? Que les llamé, esa es su muestrella, ¿no? Que es, que, bueno, para acordarnos rápidamente, solo es el conjunto de los que partían bien la medida exterior, ¿no? No sé si se acuerdan de eso, déjenme ver si aquí lo tengo. A ver, creo que está el anterior. Sería a lo mejor aquí. A ver, déjenme ver. Sí, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan, no? Aquí, aquí lo ha, de hecho lo remarqué, ¿no? Que el problema es que nos estábamos tomando demasiados conjuntos, y el chiste era definir unos nuevos conjuntos especiales, ¿no? Que nos iban a hacer la magia, ¿no? Que fueron estos, ¿no? El conjunto de los que parten bien, ¿no? ¿Vale? Entonces decíamos que un conjunto parte bien, bueno, o es un muestrella medible, también le llamé así. Si para cualquier conjunto E, pues la medida de la parte A, ¿no? ¿Vale? Decimos que A es muestrella medible, es decir, para cualquier subconjunto E de X, la medida exterior de E la puedo calcular mediante A partiendo, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? Y luego, pues la afirmación, este, vimos que esta familia era no vacía, ¿no? Por ejemplo, el total y el vacío están, eso lo checamos. Después de eso hicimos algunas observaciones de la medida exterior, así en general, para justamente lo que vamos a hacer después, ¿no? Por ejemplo, probamos que la medida exterior es subaditiva, ¿no? ¿Vale? Probamos, ¿qué más probamos? Este, déjenme ver. Bueno, que todos los nulos, bueno, si un elemento tenía medida exterior 0 o su complemento tenía medida exterior 0, pues también iba a ser de los que partían bien. También mencionamos que si un conjunto tiene medida exterior infinita, pues cualquier conjunto lo parte bien, ¿sí? Entonces sí vimos algunas cosillas, ¿no? Y, bueno, también notamos que había una condición que siempre se cumplía, ¿no? Que, por ejemplo, fue aquí la que puse, ¿no? Que si tenemos un conjunto, un subconjunto de X, entonces la medida exterior de E, pues es lo mismo que la medida exterior de E, intersección A, unión E, intersección A, complemento, ¿no? Aquí simplemente le estoy pegando el total, ¿no? Y, bueno, las medidas exteriores siempre son monótonas, ¿no? Entonces, entendíamos que esta desigualdad, pues siempre se iba a cumplir, ¿no? Que la medida exterior de E siempre se iba a quedar por debajo de esta cosa, ¿no? Entonces, para ver que un conjunto partía bien, lo único que habría que checar es la otra desigualdad, ¿no? Entonces, pude haber definido un muestre, bueno, un A este, que A es muestre ya medible, si se cumple esta desigualdad para cualquier E, ¿no? ¿Vale? Entonces, este, nos quedamos después que vimos. Ah, bueno, después ya que vimos algunas observaciones, lo que estábamos haciendo era, pues ahora sí ver que el conjunto tal y como lo habíamos definido, pues sí nos iba a funcionar, ¿vale? O sea, nosotros lo definimos de tal manera que aparentemente funciona, pero pues hay que checar que realmente sí funciona, ¿no? ¿Y qué es que checar que realmente que este conjunto sí funciona? Pues que este conjunto va a ser una sigma algebra, ¿vale? Entonces, esa es donde estábamos, lo que nos quedamos, ¿vale? El conjunto de los muestre ya medibles, pues formaba una sigma algebra, ¿no? De hecho, dijimos un poquito más, o sea, enunciamos este teorema, que dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos un conjunto no vacío, muestre ya una medida exterior, entonces, pues este conjunto, ese muestre, el conjunto de los que parten bien, pues en efecto es una sigma algebra, y además, algo todavía más interesante, ¿no? Va a pasar que la restricción, o sea, que si restringimos la medida exterior a esta sigma algebra, entonces esta medida exterior ya se va a transformar en una medida, ¿vale? Más aún va a ser una medida completa, ¿vale? ¿Se acuerdan que era una medida completa? Que cualquier conjunto contenido en un nulo, pues era medible, ¿no? Básicamente. ¿Vale? Entonces, en eso nos quedamos ya a grandes rasgos, ¿vale? Y bueno, vamos a repasar un poquito rápido esta demostración, ¿vale? Porque ya habíamos empezado, ¿vale? Para no repetir toda. Entonces, nos quedamos en esto, ¿no? En probar que los que parten bien es una sigma algebra. Pues el vacío y el total ya habíamos probado que estaban ahí, fue lo que hicimos anteriormente, ¿vale? Entonces, eso ya. Y a ver, ¿será aquí? Aquí no, es la otra. Y es la última, ¿no? Ok. Vale. Después, lo siguiente que había que checar, pues para ver que este conjunto era una sigma algebra, era checar que si un elemento estaba aquí, pues habría que ver que era cerrado bajo complementación, ¿no? Bajo complementos, ¿vale? Complementos finitos, si quieres. Entonces, nos tomamos un elemento aquí en los que parten bien, y había que demostrar que su complemento también partía bien, ¿no? Para ver que su complemento parte bien, pues simplemente tomas un E subconjunto de X cualquiera, ¿no? Y, bueno, por hipótesis, yo sé que A es de los que parten bien, entonces la medida exterior de E la puedo partir con A y su complemento. Aquí, pues, el truco nada más era, pues, conmutar la suma, ¿no? Poner A complemento de este lado. O sea, este lo jalabas para acá y este lo jalabas para acá. Y el simplemente A lo veías como A complemento complemento, ¿no? Entonces estarías diciendo que la medida exterior de E se puede calcular con A complemento y con el complemento del complemento, ¿no? Es decir, que el complemento de A parte bien ahí, ¿vale? Entonces con eso concluyamos rápidamente que a complemento era uno de los que parten bien, ¿vale? Me estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo hicimos en la última clase, nada más es un recordatorio. Y, bueno, ya nos quedábamos en este, ¿no? En el tercero que era el entretenido. Bueno, que va a jugar un poquito más. Este es un poquito más difícil de demostrar. Tampoco es tanto, pero vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces para hacer, pues, vamos a irnos un poco despacio, ¿no? No vamos a demostrarlo de golpe. O sea, me refiero a demostrar que si tengo una sucesión de conjuntos que parten bien, entonces la unión, ¿no? Acuérdense que estamos probando que es un así como álgebra, ¿vale? Que es el total, el vacío está, que se trabaja complementos y que si tengo una sucesión de elementos del conjunto, pues su unión vuelve a caer en el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo dije que nos íbamos a ir un poco despacio, ¿no? No vamos a probarlo de golpe, que se puede hacer, pero la verdad, les comentaba que si lo hacíamos de golpe, la verdad, las cuentas iban a ser muy, sí se iban a poner un poco muy pesadas. Entonces, vamos a partir del problema haciéndolo un poquito más fácil, ¿vale? Para no hacer tantas cuentas tan feas. ¿Vale? A lo mejor hacer un número, a lo mejor un poquito más de cuentas, pero que estén sencillas, hacer una cuenta muy, muy, muy larga, ¿no? Y muy fea. Entonces, bueno, lo primero que les comentaba es que, pues, sí vamos a probar que este conjunto, el conjunto de los que parten bien, primero que he cerrado bajo uniones finitas, ¿no? Después ya nos íbamos a subir, pero primero vamos a ver este, que he cerrado bajo uniones finitas, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, yo me tomaba dos elementos en los que parten bien y quiero ver que su unión está en los que parten bien, ¿no? Entonces, me tomo e un subconjunto cualquiera de x y quiero partirlo con la unión, ¿vale? Entonces, después lo que hacíamos simplemente era lo siguiente. Lo que hacíamos, lo voy a repetir, simplemente tomábamos e y, bueno, como a partía bien, era de los que partían bien, pues, la medida exterior de e la podía partir con a, tanto con a como con a complemento, ¿no? ¿Vale? Y luego, ¿qué hacía? Hacía lo mismo para cada uno de estos, ¿no? Como b es uno de los que parten bien, entonces, puedo partir este pedazo con b, entonces, lo parto con b, lo parto con b complemento, ¿no? Este de acá es este arreglón, ¿vale? Y este de acá también lo puedo partir, ¿no? Con b, ¿no? Entonces, parto este de acá con b y con b complemento, que es lo que está acá, ¿no? ¿Vale? Entonces, teníamos ya esta suma, ¿no? Tenemos que la medida exterior de esto es exactamente esto de acá, ¿vale? Y aquí, lo último en lo que me quedé era esto, ¿no? ¿Vale? Que eso lo dije un poco rápido, pero pues lo repito ahorita, ¿vale? Entonces, pues, ya teníamos estas cosas, y entonces, nos fijábamos en rojo, azul y verde. Espero que sí se vea cuando digo que es rojo, azul y verde. ¿Vale? Nos fijábamos en rojo, azul y verde. O sea, rojo es esto, azul es esto y verde es esto, ¿vale? Y nos dábamos cuenta de lo siguiente. A ver, véanlo bien. Esto es e. Entonces, está e, ¿no? Entonces, si quieres e no lo peles. Nada más pela e intersección b. O sea, lo que está en a y en b. Lo que está en a pero no está en b. Y lo que está en b pero no está en a, ¿no? Y nos dábamos cuenta que esta cosa era simplemente una partición de la unión, ¿no? Bueno, entonces, aquí de hecho lo dibujé. Ya les hice los apuntes un poco más bonitos. ¿Vale? Pero, bueno, entonces, nos dábamos cuenta de que, pues, les digo azulito, e intersección a lo que está en a y no está en b, lo que está en los dos y lo que está en otro pero no está en el uno, ¿vale? Pues, era una partición de este, ¿no? De acá, ¿sale? ¿Va? Entonces, pues, simplemente, entonces, esta cosa es esta cosa de acá, es estos tres uniendos. Puedes notar, además, que son ajenos, pero, bueno, ahorita no me va a importar mucho eso, ¿vale? Y simplemente, pues, ya nosotros, bueno, una de las propiedades de la medida exterior es que la medida exterior era subaditiva, ¿no? Entonces, la medida exterior de esta cosa de acá, que es la medida exterior de todo esto de acá, ¿no? Aquí, este garabato, pues, es todo esto de acá, pues, se queda por debajo de la suma de cada una de sus partes, ¿no? Es la subaditividad, ¿no? Entonces, se queda por debajo de la medida exterior de este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy acotando esta medida exterior de estas tres sumas por la medida exterior de esta, ¿no? Estoy acotando por abajo, digamos, ¿sale? Que es justo lo que está aquí, ¿no? La medida exterior de este rojo, este azul y este verde, pues, es lo que estoy haciendo. Se queda por abajo de la medida exterior de E intersección, la unión, ¿vale? Más la medida exterior de E intersección, B complemento. ¿Sale? Aquí simplemente usé las leyes de Morgan en este último. E intersección, A complemento, B complemento, pues, es el complemento de la unión, ¿no? Y, bueno, si nos fijamos en lo primero y lo último, la medida exterior de E se queda por arriba de la medida exterior de E que lo parte la unión, más la medida exterior de E que lo parte el complemento de la unión, ¿no? Es decir, A unión B es uno de los conjuntos que parten bien, ¿no? Que eso fue lo que me quedé, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue el recordatorio. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Muchachos? ¿O me fui muy rápido? ¿Sí me oyen, verdad? No, estoy bien. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Entonces, bien. Bueno, entonces, pues, ya nos dimos cuenta de que si tengo dos elementos A y B en los que parten bien, pues, unión parte bien, ¿no? Entonces, pues, rápidamente podemos notar que por inducción se sigue, pues, que cualquier unión finita de elementos que partan bien, pues, su unión vuelve a caer, ¿no? En los que parten bien. Vale, entonces aquí lo escribí rápidamente ahorita antes de empezar la clase. Nada más para asegurarnos. Esto ya podríamos obviarlo, pero bueno, lo escribamos por, pues, no sé, por razones pedagógicas. Entonces, pues, lo que seguiría, pues, sería demostrarlo por inducción, ¿no? O sea, si tengo, pues, la afirmación es que si tengo una cantidad finita de elementos que parten bien, pues, su unión vuelve a caer, ¿no? Entonces, la inducción, pues, sería muy, bastante sencilla. La base es lo que hicimos, ¿no? Para dos elementos, ¿no? O si quieres, si es, la base para uno es trivial y la base para dos, pues, ya. ¿Vale? Lo que acabamos de hacer. Y, bueno, este, pues, la hipótesis de inducción, pues, sería suponer que si tengo n elementos aquí, pues, unión se queda acá, ¿no? Y, bueno, hay que demostrarlo para k más uno, ¿no? Y, bueno, aquí, pues, es bastante sencillo. Simplemente te tomas una sucesión de, este, aquí sería n más uno, ¿no? Dejen, lo escribo bien. Ahí. Dejen, hago chiquita la goma. Bueno, qué bueno que nos hicimos cuenta. ¿No? Entonces, me tomo n más uno de elementos de los que parten bien. Y, bueno, este, pues, simplemente por hipótesis de inducción, los primeros n parten bien. ¿Vale? O sea, la unión, perdón, de los primeros n parten bien. El acá también era uno de los elementos que partían bien. Y, pues, la base me decía que si tenía dos elementos que partían bien, su unión también parte bien, ¿no? Entonces, la, bueno, la base, pues, sería esta. Y, pues, ya tendría que la, que la unión desde k igual con uno hasta n más uno, pues, parte bien, ¿no? O sea, sería una inducción bastante fácil, ¿no? Entonces, si no, pues, hágala como ejercicio, pero ahí está escrita, ¿vale? Bueno, ahora sí, ya. Era hora para no perder tanto tiempo, ¿va? Ahora sí, vamos ya con la clase de hoy. Vale. Entonces, a ver. Ok. Bueno, ya, empezamos con la clase de hoy. Es la identidad 3 y hoy es el 5 y el 10 es el 20. Bueno. Entonces, no se pierdan. Acuérdense, estamos mostrando que los conjuntos que parten bien a la media exterior, pues, forman una cifra algebra, ¿vale? Y ahorita ya probamos tres cosillas. Probamos que el vacío, bueno, es vacío y el total están, que es cerrado bajo complementos, que por lo menos sí es cerrado bajo uniones, ¿no? Finitas. Bueno, en realidad estamos probando que es una álgebra, ¿no? Ahorita. Si quieren verlo así. ¿Va? Entonces, bueno, les decía que esta demostración se puede complicar un poco dependiendo de cómo la queramos atacar. Pero justamente la vamos a atacar de una forma que va a ser no tan violenta, ¿vale? Entonces, pues, ahorita quiero recordarles un ejercicio que hicieron el semestre pasado, ¿vale? Tanto los del Inter como los de la pandemia, ¿vale? Porque lo voy a usar ahorita, ¿vale? Para hacer un poquito más fácil las cosas. Entonces, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Recordemos. El siguiente ejercicio, ¿no? De hecho, era de sus primeros ejercicios del libro de Gravinsky. Creo que era de los primeros tres. El siguiente ejercicio. De todos modos, creo que yo lo demostré, por ejemplo, en los videos que tengo ahí en el canal. Ahí está demostrado. Por si no se acuerdan, pues pueden ir a checarlo. Entonces, recordemos el siguiente ejercicio. Pero es bastante fácil, ¿vale? Y a estas alturas, creo que todos podríamos demostrarlo. Sin mucha complicación, ¿vale? Entonces, era una caracterización de una sigma álgebra, ¿vale? El ejercicio, ¿vale? Entonces, déjenme ver cómo lo escribo de una manera correcta. A ver, el siguiente ejercicio, pues les digo, es una caracterización de una sigma álgebra. A ver, dado un conjunto X no vacío. ¿Vale? Es una familia de subconjuntos de X, ¿vale? De tal manera que cumple las siguientes condiciones. A ver, lo escribí completo. Tal que pasa lo siguiente, ¿no? Uno, dos y tres, ¿no? Entonces, las primeras dos condiciones son de la sigma álgebra de toda la vida. Que el vacío y el total estén. ¿Vale? También ese. Que se ha cerrado bajo complementación. A lo mejor le puedes quitar uno, ¿no? Si quieres, pero bueno, no pasa nada. Entonces, que se ha cerrado bajo complementos. Si E está en S, pues entonces su complemento queremos que esté en S. ¿Vale? Queremos que podamos medir su complemento. Y bueno, lo tercero es lo que íbamos a cambiar. Por una condición, pues un poco más laxa, por así decirlo. Bueno, no sé si más laxa, ¿vale? O más fuerte, no sé. Bueno, ahorita ustedes me dirán, ¿vale? Entonces, la siguiente condición era... Acuérdense, para que sea una sigma álgebra, pues yo... ¿Qué diría como normalmente la tercera condición? Que si tengo una unión... Bueno, una sucesión, perdón, de elementos de S, pues su unión vuelve a caer en S, ¿no? Pero se lo podemos cambiar por sucesiones ajenas, ¿no? Es lo que decía el ejercicio, ¿no? Si tengo EN con ENN, una sucesión de elementos de S, disjunta. ¿Se entiende que es disjunta? Que cada uno de ellos son disjuntos 2 a 2, ¿no? Entonces su unión vuelve a caer, ¿vale? Entonces no me tenía que fijar en todas. Bastaba con que me fijaran las disjuntas, ¿no? Entonces es una condición un poco más débil, ¿no? Está en S, ¿no? Entonces lo que nos decía el ejercicio es que entonces... Pues la... Pues ese era una sigma álgebra, ¿vale? Es otra forma de demostrar que algo es sigma álgebra, ¿vale? Ese es... Una sigma álgebra, ¿vale? Una sigma... Álgebra, ¿sale? Entonces... ¿Todos se acuerdan de este ejercicio, más o menos? ¿Vale? Les digo, viene en su... Bueno, en su libro de Meminski. Es el ejercicio 3, me parece. ¿Sí? ¿O no? No el chat, lo voy a ver. Ok, sí, vale. Vale, les digo, si no se acuerdan cómo probarlo, está en los videos de ahí del... Del canal de YouTube. Ahí está probadito este. Bueno, si alguien tiene duda y lo quiere ir a revisar, ¿no? De todos modos, no es difícil, acuérdense. La idea era simplemente ajenizar, ¿no? O sea... Si se acuerdan, ¿no? Era simplemente el quince, era... Definir una nueva sucesión, ¿no? Definías... Pues E1 como el primero, ¿no? El otro, el E2, acuérdense, lo definías como el segundo menos el primero, esta parte, ¿no? El E3 lo definías como el tercero menos los primeros dos. Y así, ¿no? O sea, definías... El chiste era construir una nueva sucesión, ¿no? Definías algo así como... A ver, para que se acuerden, si no se acuerdan, FN como el EN menos la unión de los anteriores, ¿no? Menos la unión de los... De K, desde K igual con 1 hasta N menos 1, ¿no? Entonces definían una nueva sucesión de conjuntos ajenos y ya, ¿no? Ese era el truco, ¿no? Si se acuerdan. Bueno, para que los que no se acuerden, se acuerden. Nada más Martín me dijo que se acordó. Pero bueno, ese era como el hint, ¿no? Simplemente ajenizar. Eso César lo hizo con los del Inter y yo lo hice con los que estuvieron en la pandemia. Y es un ejercicio clasiquísimo, ¿no? Es como un ejercicio que se tiene que hacer, yo creo que en todos los cursos de análisis. Bueno, que vean análisis con medida, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, vamos a usar ese resultado, ¿vale? Entonces, pues, ya probamos... O sea, ya probamos estos dos, que he cerrado bajo complementos y que el pasillo total está. Y probamos que he cerrado bajo uniones finitas, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer ahorita para terminar el ejercicio, bueno, el teorema, es probar que si tengo una sucesión disjunta de elementos medibles, entonces su unión vuelve a ser, ¿no? O sea, si tengo una unión disjunta de elementos que parten bien, pues su unión vuelve a partir bien, ¿vale? Ok. Pues ahí les va, ¿no? Entonces, recordamos el siguiente ejercicio y vamos a usarlo. Ok. Entonces, ahí está. Eso es como un paréntesis, ¿no? Ahora, finalmente, voy a ponerlo así. Demostremos tres, ¿no? Demostremos, no sé, tres me refiero a la última propiedad de la psicomalgebra, ¿no? De los que parten bien, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, acuérdense, me tomo una sucesión de elementos. En este caso, pues, lo puedo pedir disjunto y ahorita van a ver por qué va a ser más fácil si lo hago así, ¿vale? Me tomo en, desde n igual con 1 hasta infinito. Una sucesión de elementos que parten bien, ¿vale? Ajenos dos a dos, lo remarco, porque voy a usar el ejercicio, ajenos dos a dos, ¿vale? Y yo quiero demostrar que su unión, este, está, ¿no? La unión es en igual con 1 hasta infinito, de estas cosas. Está en esta cosa, ¿no? De los que parten bien, ¿sale? Ok. A ver. Para hacer la demostración un poco más sencilla y no andar cargando tantas uniones y así, voy a denotar los siguientes conjuntos, ¿no? Entonces, para cada n denotó lo siguiente, ¿no? Para cada n en n. Denotamos. A ver. Mejor lo pongo así, ¿no? Para n en n, mejor. O sea, vamos a definir la siguiente familia, ¿vale? B, n como la unión de los primeros n, ¿vale? De los elementos que me estoy tomando. Entonces, sería la unión de los primeros n, ¿no? Sería la unión de los ek, desde k igual con 1 hasta n. ¿Vale? Y, este, bueno, esto es para cada n, ¿no? Y también, este, no voy a ponerse. De fin o B como la unión de todos, ¿vale? Para no andar poniendo siempre la unión de todos estos, ¿vale? Solo acuérdense de eso, ¿vale? Desde n, desde n igual con 1 hasta infinito. Ok. Vale, no se pierdan, ¿vale? En este contexto quisiera demostrar que B, pues, parte bien, ¿no? Es lo que quiero hacer. Ok. Vamos a, y nos tomamos, ahora vamos a tomarnos cualquier A subconjunto de X. Y que acuérdense, quiero ver que B parte bien A, ¿sale? ¿Sale? Ok. Y aquí está el truco. Les digo, esta, esta tiene un poquito de truco, ¿no? Tiene maña. A ver, chéquense. Voy a empezar a, voy a empezar a acotar hacia abajo, ¿sale? La medida exterior de A, ¿no? Acuérdense que quiero demostrar que la medida exterior de A, bueno, puedo demostrar que es igual, pero ya sé que una desigualdad siempre se cumple, ¿no? Entonces, si acoto esto por arriba con, por ejemplo, ¿no? Es lo que, les quiero, los voy a poner a donde quiero llegar, ¿no? Yo quiero, yo quiero llegar a algo así, ¿no? A, B más la medida exterior de A intersección B complemento, ¿no? Es básicamente lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, voy a empezar a acotar este por abajo, ¿no? Y voy a llegar a esto, ¿vale? Y, bueno, no es muy difícil. Espero que todos estén aquí, me vayan siguiendo. Si no, cualquier cosa me hablan por el micrófono o me escriben por el chat, ¿vale? Entonces, la medida exterior de A, chéquense. ¿Qué me pueden decir de BN? A ver, para ver si me están entendiendo. Pues, BN es una unión finita de A. BN parte bien, ¿no? ¿Mande? BN parte bien, ¿no? Exactamente, BN parte bien, ¿no? Porque BN, pues, es una... Ya probamos, ¿no? Que las uniones finitas de elementos... Eso por eso lo usé, lo probé anteriormente, ¿no? Que si tenían una unión finita de elementos, pues, unión vuelve a caer, ¿no? En los que parten bien. Entonces, BN, pues, es una unión finita, ¿no? De ellos. Entonces, lo primero que voy a hacer es eso. Partir con BN, ¿vale? Entonces, esto lo puedo partir con BN, ¿vale? De la siguiente forma. Muestra ella de A. Esta van a ver por qué. Intersección BN. ¿Vale? Así, también se unen en cualquier arbitrario, ¿no? Y hagan esto, ¿no? Esto más es simplemente la medida exterior de A intersección. Pues, el complemento de BN, ¿verdad? Ok. Entonces, hasta aquí no he dicho nada, ¿no? Lo voy a anotar aquí para que no se me pierdan, ¿va? Entonces, lo voy a anotar rápidamente. Ay, déjenme le pongo igual porque si no se ve feo, ¿no? Si me lo hubiera escrito de una vez acá al lado, pero ya ni modo. Ya ni modo, ya ni modo. Vamos bien de tiempo, creo. La medida exterior de A, pues, se queda por arriba de la medida exterior. De A intersección BN. Más, acuérdense, esta es la unión, acuérdense, los primeros ENs, ¿vale? Más la medida exterior de A intersección BN complemento. ¿Vale? No he dicho nada. Aquí simplemente estoy usando. Bueno, aquí de hecho sería igual, ¿no? Si quieres verlo así, pero bueno. No importa, ¿vale? O sea, igual o mayor igual, pues es este. No, no importa, ¿no? Si lo pongo. Bueno, sí, le pongo ya. Goma, más chiquita. No me voy a acotar, pero bueno. Por si alguien se cree. Ok, ¿vale? Y ahora chiquense. Aquí está el truco. Entonces pongan atención. El truco es el siguiente. Voy a intersectar, voy a partir con EN. Ah, bueno, a ver. Primero lo puedo acotar por la siguiente forma. A ver si me creen. Vamos a hacer una acotación sencilla. Esto lo puedo acotar de la siguiente forma, ¿no? Este lo dejo igualito. Y ahora, este lo acoto por este. A ver. A intersección. B complemento. ¿Por qué? Acuérdense. BN era la unión de los primeros EK, ¿no? Los primeros N, ¿no? Y B, pues, era la unión de todo, ¿no? Desde acá igual con 1 hasta infinito de los EK, ¿no? Entonces, aquí le estoy quitando un pedacito, ¿no? ¿Vale? Y aquí le estoy quitando todo, ¿no? Por decirlo así. O si quieres, puedes verlo como ven. Está contenido en aquí. Entonces, sus complementos invierten, ¿no? Y aquí estoy usando la monotonía. Demuestra ya, ¿no? Digo, la forma fácil de pensarlo simplemente es. Ah, le estoy quitando A menos un pedacito. Pues, es más grande que A menos todo, ¿no? Aquí le estoy quitando los primeros N. Y aquí le estoy quitando, pues, todo, ¿no? ¿Vale? Si quieres pensarlo así, más fácil. Entonces, sería la primera acotación. Bastante. Bueno, ¿ahí alguien tiene una duda de esa acotación? Simplemente estoy usando la monotonía de la medida exterior, ¿vale? Y bueno, ok, ok. Ya esa es la primera acotación. Ahora la segunda. Ahora voy a partir de la siguiente forma. Chéquense, muchachos. Esto está bueno. Voy a partir con E, N, este de acá. ¿Vale? Voy a partir con N. Yo sé que E, N es un elemento que parte bien. Entonces, voy a partir este con N, ¿vale? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Esto va a ser igual. A mu estrella. A verlo un poquito más así. Esto va a ser mu estrella de A intersección B, N. Lo parto con E, N, lo parto con E, N, más mu estrella de A intersección B, N, intersección E, N complemento. Lo estoy partiendo con E, N, más este de acá, ¿no? Este no lo toco. Más la mide exterior de A intersección B complemento. ¿Sale? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Muchachos. Sí, 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 todo bien. Todo bien, va. Perfecto. Ok. ¿No sería un menor igual? ¿Menor igual? ¿Aquí? Ajá. Bueno. Ah, no, no la igualdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque lo estoy partiendo con N, ¿vale? Sí. Bueno, aunque si le pongo menor igual, pues tampoco pasa nada. ¿Sale? Este, bueno, ok. Va, va, va. Ahora, ¿quién sería B, N, intersección E, N? A ver, díganme. Acuérdense. ¿Quién sería este? B, N, intersección E, N. Pues tendría siendo B, N, ¿no? No, perdón, E, N. Exactamente, ¿no? Porque esta era la unión de los primeros, este, la unión de K igual a 1 hasta N de los E, K, ¿no? Entonces, y aparte es una unión ajena, ¿no? O sea, me estoy tomando que, estoy pensando que todos estos son ajenos, ¿no? Entonces, aquí cuando hay esta intersección, yo puedo garantizar por esa condición que eso me va a quedar el último, ¿no? El E, N. ¿Sí lo ven? Acuérdense, B, N era la unión de los primeros E, K, ¿no? De los primeros N, ¿no? Y además me la estoy tomando ajena, ¿no? Así fue como me la tomé, ¿no? Acuérdense. Yo me tomé esta cosa todos ajenos entre sí. Entonces, cuando intersecte con el E, N, pues estoy intersectando con el último. Pero como todos son ajenos, simplemente me va a sobrevivir el E, N, ¿sale? Entonces, este de acá me queda A intersección, E, N. ¿Sale? Más. Y ahora, ¿quién me quedaría? ¿Quién sería este? ¿Quién sería B, N intersección, E, N complemento? Acuérdense, esto es la unión de los primeros N, de los E, K, y le estoy quitando el último. Entonces, ¿quién me quedaría? B, N menos 1. Exactamente, ¿no? Porque, acuérdense, yo denoté B, N como la unión de los primeros N. Entonces, le estoy quitando el último, entonces me quedaría uno anterior, ¿no? Muy bien. B, N menos 1. ¿Sí lo vieron todos? Y el último no lo toco. Lo dijo igual. ¿Sí? Ok. Espérate, ¿podría repetir por qué es B, N menos 1? Perdona, ahí sí no me quedó muy claro. Ajá, acuérdate. ¿Quién es B, N? Aquí están. B, N es la unión de los primeros E, K, desde 1 hasta N. Y acuérdate, todos son ajenos. Así me los tomé, todos los E, K, son ajenos entre sí. Entonces, al B, N lo estoy intersectando con E, N complemento. O sea, es B, N menos el último, ¿no? O sea, la intersección con el complemento, pues sabemos que es la resta, ¿no? Menos el último. Entonces, tómate la unión de los primeros N y luego quítale el último. Entonces, ¿qué da qué? Pues la unión de la unión hasta N menos 1. ¿Sale? Sí, ya quedo. De nada. Entonces, borrezo. Para que no se me conjuntan de los apuntes. Vale, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Vale? Ok, perfecto. Y ahora voy a hacerlo una vez más con el N menos 1. El mismo truco. Ahora, ¿con quién intersectarían? Con el E, N menos 1. A ver. Entonces, lo voy a hacer un poquito más rápido. ¿Vale? O sea, esta cosa. Este lo dejo igual, no lo toco. Ya. La intersección, E, N. ¿Sale? Más la medida exterior. Y aquí hago lo mismo. Ahora con el B, N menos 1. Pero ahora, ¿con quién lo parto? Con el E, N menos 1. ¿Vale? Parto este de acá con el E, N menos 1. Entonces, ¿quién me quedaría, muchachos? Me quedaría A intersección. B, N menos 1, intersección, E, N menos 1. ¿Quién me quedaría? Pues, el último, ¿no? El N menos 1. ¿Sí lo ven? Más. Y hago lo mismo. Ahora, ¿quién sería? A intersección, B, N, intersección, el complemento de este. O sea, le estoy quitando el último. Entonces, me quedaría B, N menos 2. ¿Sí lo ven? A intersección, B, N menos 2. Y el último, pues, no lo toco. Lo dejo igual. A intersección, B, complemento. ¿Hasta acá me van siguiendo todos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Hice lo mismo. Hice lo mismito, ¿no? Intersecté N menos 1 aquí. Bueno, lo partí más bien con N menos 1. A este de acá. A este de acá lo estoy partiendo. Si quieren, lo pongo con un color. Este de acá. Espero que medio se vea. Son estos dos de acá. No, lo estoy partiendo con el N menos 2. N menos 1, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno. Ya más o menos espero que sepan qué voy a hacer. A ver qué haría en el siguiente paso. Es inductivamente, ¿no? Ahora, ¿qué haría? Ahora me fijo en el B, N menos 2 y lo voy a partir. ¿Y quién me quedaría? Me quedaría A intersección, N menos 2. Más media exterior de A intersección, B, N menos 3. Y así me voy, así me voy, así me voy hasta agotar todos. ¿Sí lo ven? Entonces, igual. Y me voy, me voy, me voy. Bueno, a ver. ¿Cómo lo pongo? Pues, igual. Es que no sé cómo anotarlo. O sea, que me sigo. ¿Sí? Hasta llegar a cuál? Al último, ¿no? Al B, N, este... Bueno, hasta que ya sea al B, N menos N menos 1, ¿no? Entonces, y así me voy, ¿no? Entonces, espero que me crean. Y, bueno, si se fijan, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy generando el A intersección, N. A intersección, N menos 1. Y así me voy hasta acabar con todos estos, ¿sale? Entonces, ¿el último quién sería? Pues, sería sumar todos, ¿no? ¿Vale? O sea, sería A intersección, N. ¿Vale? Estoy generando esto, ¿no? O sea, ¿sí lo ven? Entonces, si me sigo con esto, pues, simplemente voy a llegar hasta un punto donde solo me quede la unión del primero, ¿no? Cuando lo intersecte con el primero, con el E, 1, pues, me va a quedar solo el primero menos el vacío, ¿no? Entonces, ya habría matado todos los B, N. Entonces, me van a quedar la suma de A intersección, N, más la medida exterior de A intersección, N, menos 1, más la medida exterior de A intersección, N, menos 2. Y así me voy hasta que solo me quede hasta el 1, ¿vale? Más A intersección, 1, ¿sale? Y más el último que nunca toqué. ¿Sí lo ven? Entonces, esto me quedaría la medida exterior. Lo voy a anotar. Les digo, es un poco... Pues, sí, tiene su truquito nada más, pero no hay que desesperarnos nada más, ¿vale? Más, y así me voy. Mi D exterior de A intersección, el primero, ¿no? Más el último que no lo toco. Más el último que no lo toco. A intersección, B complemento. Ahí. B complemento, ¿vale? O sea, en resumen, estoy acotando todo esto por abajo, por la suma de la medida exterior. ¿De quién? De A intersección, E, K. ¿Vale? Desde K igual con 1 hasta N, más la medida exterior del último que nunca toqué. Bueno, solo lo toqué la primera vez. A intersección, B complemento. ¿Vale? ¿Sí lo vieron? O quieren que repita algún paso. ¿Con confianza? ¿Sí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Todo bien, va, va, va. Perfecto. Entonces, fíjate, fíjate en lo primero y el último, ¿no? A ver, lo pongo con marcador, no sé, que no esté muy grande. Entonces, fíjate, empezaste con la medida exterior de A y llegaste a que todo esto es más grande que, a 40, aquí está el mayor, ¿vale? Que este de acá, ¿no? A ver, espero que no se vea tan feo. Pero bueno, pues, entonces, ¿qué? Entonces, y esto fue para cualquier N, ¿no? O sea, fue un N arbitrario, así que te agarraste de los naturales, ¿no? Entonces, estoy demostrando que la medida exterior de A, pues, se queda por arriba de la suma, desde K igual con 1 hasta N, de la medida exterior de A intersección de K, más la medida exterior de esta cosa, ¿vale? Y ya lo tenemos, muchachos. Ya acabamos, ¿vale? Ahí les va, ¿por qué? Entonces, no se olviden de esto, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. Ahí, una nueva. Déjenme borrarse de acá. Y pongo blanco, ¿no? Aquí, ok. Vale. Y ya lo tenemos, muchachos. A ver, o sea, aquí les resumo, ¿no? Entonces, la medida exterior de A, pues, se queda por arriba. ¿De quién? De la suma de la medida exterior. ¿De quién? ¿De quién era? Ese me olvidó. No se queda igual con 1 hasta N. Era este... A intersección de K, ¿no? Perdónenme, a veces soy muy bruto. A intersección B, ¿no? Complemento. Si mi memoria no me falla. Les digo, tengo una pésima memoria. Es lo bueno, así las clases no me las puedo memorizar, ¿no? Si las tengo que comprender. ¿Vale? Y esto fue para cualquier NN. ¿Sale? Entonces, pues, ya lo tenemos. Porque, miren, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Pues, que puedo sacar límites, ¿no? Y esta cosa siempre está por debajo de este límite, ¿no? Que es la serie, ¿no? Entonces, la medida exterior. A ver, que me escribo un poquito más bonito. La medida exterior de A se queda por arriba. ¿De quién? De la serie, ¿no? Esto fue para cualquier N, ¿no? Desde K igual con 1 hasta infinito. ¿Sale? De la medida exterior de A intersección EK. ¿Sale? Más la medida exterior de A intersección B complemento. Va, 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 va. Ok. Y ya lo tienen, ¿no, muchachos? O sea, si quieren esto, pueden verlo así. Donde más hago un paso intermedio. Da igual con 1 hasta infinito. De la medida exterior. De A intersección, este, EK. Y si quieren, regreso el B para que lo vean más fácil. Más la medida exterior. Acuérdense quién era B. B era la unión de todos, ¿no? A intersección. La unión de, ¿le pongo qué? ¿EKAS? Bueno, sí, EKAS. El índice es mudo, no pasa nada. Va, y ahora sí. Y ahora, ¿cómo lo matamos ya? ¿Cómo que vamos? Pues usamos la, ¿cómo se llama? Sigma, ah, sigma subaditividad, ¿no? De la medida exterior. Subaditividad. ¿Sale? ¿Vale? ¿Y por qué no la cuotarían? Pues ya acabamos, ¿no? La medida exterior. De lo que queríamos, ¿no? A intersección. La unión de todos, ¿no? Desde acá igual con 1 hasta infinito. De los EKAS, ¿no? ¿Sí? Por este de acá, por la sigma subaditividad, se queda por debajo de la medida de todas las partes, ¿no? O sea, A intersección esta cosa, pues es lo mismo que la unión de A intersección EKAS, ¿no? Y pues la medida exterior, pues sabemos que es subaditiva, ¿no? Sigma subaditiva, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la medida de esta unión, pues se queda por debajo de la suma de las partes de la unión, ¿no? Entonces, este de acá, lo estoy acotando por este de acá. Más este de acá, ¿no? O sea, ya lo tenemos, ¿no? Ya cayó el canijo. ¿Sí? Desde acá igual con 1 hasta infinito. ¿Qué es lo que queríamos demostrar, verdad, muchachos? Que si nos tomamos una sucesión, pues unión partía bien, ¿no? Acuérdense que la otra desigualdad siempre se da, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, sí, muchachos? Está tan fácil que ya se me aburrió. ¿Sí? Oí que alguien, oí que alguien me dio, prendió su micrófono, pero no. Por lo tanto, B, acuérdense quién era B, pues la unión, si quieren, pues lo pongo así de una vez, si quieren. Por lo tanto, la unión de los EKs, sí, creo que los aburrí, ¿verdad? A ver, acá igual con 1 hasta infinito. Es un, este, es uno de los de acá, ¿no? De los que parten bien. ¿Vale? No estuvo difícil, ¿sí? Solo no hay que perderse. ¿Vale? Entonces, pues ya demostramos que, este, pues es una sigma algebra, ¿no? Ya demostramos que esa estrella, bueno, que los que parten bien sí forman una sigma algebra, ¿no? Porque demostramos que, bueno, con la, con el recordatorio que les puse al principio, ¿no? Ahora, este, ahora vamos bien. Por último. ¿Sí? Pues hay que ver que, veamos. Que, a ver, que la medida exterior restringida a esta cosa, a esta sigma algebra, pues es una medida, ¿no? Obviamente, pues aquí, ¿no? Sí, es lo que nos falta ver del teorema, ¿no? Que es una medida y después hay que ver que es completa, ¿no? Pero ya que es completa va a salir muy rápido, ¿no? ¿Vale? Eso es lo único que nos falta del teorema. Y, bueno, a ver, lo primero, pues la medida exterior del vacío. Acuérdense, el vacío, pues ya estaba, ¿no? Esta ya es una sigma algebra, pues este ya. Bueno, de todos modos, esto es igual a cero, ¿no? ¿Vale? Estoy probando que es una medida, ¿no? Que probablemente es una medida, pues es bastante rápido, ¿no? ¿Sí? O sea, yo sabía que esta propiedad se cumplía, ¿no? En general siempre, ¿no? No simplemente restringiéndome, ¿no? Entonces, pues esta también va a ser positiva, ¿no? Para todo E, pues aquí, ¿no? En particular esto se cumplía para todo E en la potencia. Pues en particular para estas cosas, ¿no? Para los que parten bien, ¿sale? Ok, y bueno, viene la propiedad 3, la última. Es la que puede ponerse difícil, pero ya la hicimos. De hecho, ahorita van a ver por qué ya la hicimos en realidad. ¿Qué hay que probar? Pues que la medida exterior es sigma aditiva, ¿no? Entonces, me tomo una sucesión de elementos aquí. Desde n con 1 hasta infinito, de elementos aquí, en los que parten bien. Ahí. Perdón. Bueno, sí. En los que parten bien. Ajenos 2 a 2, ¿no? Ajenos 2 a 2, ¿sale? Y, pues, ¿qué quiero demostrar? Pues que la medida exterior de la unión, pues, es igual a la serie, ¿no? Entonces, la medida exterior de la unión de los n, desde n igual con 1 hasta infinito, ¿vale? Ok. Entonces, eso quiero probar que es igual a la serie, ¿no? Ok. Y, bueno, aquí voy a hacer esto así de este tamaño. Para que me digan cómo lo probaríamos. A ver si alguien lo ve. Les doy una pista. Aquí está. ¿Vale? Porque, miren, acuérdense que quién era, ¿se acuerdan quién era aquí en esta prueba? En su conjunto de X, ¿no? Albitrario, ¿no? El que fuera, ¿no? Entonces, ¿a qué estoy llegando? A que la medida exterior de A, pues, esto lo probé. La medida exterior de A, pues, ¿cómo se puede ver? Es mayor o igual que quién? Que la medida exterior de esta cosa, ¿no? De A a intersección de esta cosa, más A a intersección de esta cosa, ¿no? Donde los ECAs, pues, eran quiénes. Era una sucesión de elementos ajenos de los que parten bien. Y aquí es lo que tengo, ¿no? Hasta por eso le puse los mismos E, ¿no? Me tomo una sucesión aquí de ajenos. Entonces, en particular puedo usar esto, ¿no? Esto ya lo demostré. ¿Vale? Para cualquier A y para cualquier sucesión de elementos ajenos que partan bien a la medida, ¿no? Entonces, en particular, si hago A igual a esta cosa, pues, voy a tener el resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, la medida exterior de esta cosa, bueno, voy a tener la cuota por A, digamos, la cuota por abajo. Pero la otra cuota siempre se cumple por la sigma subaditividad, ¿no? Y ya lo tendríamos. ¿Sí, sí lo ven? Entonces, lo voy a escribir todos modos. Déjenme, déjenme lo pongo así. Lo escribí muy grande, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, aquí simplemente esto es mayor o igual. A ver, aquí estoy usando esto de acá. A ver, déjenme ver si lo... ¿Cómo lo puedo poner? Como que quisiera ponerle como un asterisco o algo así, ¿no? Para no andarlo cargando. A ver. ¿Pero sí lo ven? O sea, este asterisco que probamos fue para cualquier A subconjunto de X arbitrario. Y para cualesquiera ECAS, donde ECA fuera una asociación de elementos de los que parten bien, ¿vale? Así fue lo que demostramos. Entonces, simplemente, si haces... Si aquí le pones, en vez de A le pones este conjunto, pues se va a seguir valiendo esta cosa, ¿vale? Esta cosa, pues, quedaría por arriba de aquí en... Voy a usar, de hecho, yo creo que esta parte, ¿no? Es la que se ve más como fácil, ¿no? Sí, esta cosa. Esta de acá. Para simplemente tener A intersección, A que sería la unión, intersección, LK, pues me va a quedar nada más LK. Y luego va a ser A, que va a ser la unión de todos estos, intersección, su complemento, pues me va a quedar vacío. Entonces ya me va a quedar lo que quiero. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es que cuando uno ya lo... Bueno, pues obviamente ya lo estudia, pues ya lo ve rápido, ¿no? Pero cuando uno lo ve, se lo explican por primera vez, pues puede que les cueste trabajito. Pero intento que no les cueste mucho. Ok. Entonces, aquí simplemente usando asterisco... ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo que puedo usar asterisco, verdad? Por lo menos eso sí estamos bien. Esta cosa se queda por arriba de quién. Lo hice muy grande. No sé si me quepa. A ver, mu estrella. ¿De quién? Aquí este le estoy llamando, es como el A del asterisco, ¿vale? Es como el A. ¿Vale? ¿De quién? Pues sería... Simplemente lo pongo acá, ¿no? La serie. La serie. Estoy usando esta de acá. ¿Vale? De las mu estrellas. De A, que en este caso A es la unión. Desde... ¿Qué le puse? Desde N, ¿no? Desde N igual con... Ahí. Desde N igual con 1 hasta infinito. Intersección, los EKs. ¿Vale? Más, esto es la... Desde N igual con 1 hasta infinito, ¿no? ¿Se lo ven? Más, esta cosa, ¿no? La medida exterior. ¿Vale? De A, que en este caso A es la unión. De los ENs. Desde N igual con 1 hasta infinito. Intersección, el complemento de este mismo, ¿no? E, N. Ahí. La unión de... Bueno, el complemento de este, ¿no? Es que ya no me cabe. Entonces, K igual con 1 es infinito. Complemento. ¿Sale? Y eso, pues, ¿quién es? Pues, este de acá, pues, si intersectas la unión con el EK, acuérdate que todos son ajenos, simplemente me va a quedar el EK, ¿no? Esto es la serie de las medidas exteriores de los EKs. Desde K igual con 1 es infinito. Más, esta cosa es vacía, ¿no? Entonces, ya ni lo pongo, ya ni lo pinto. ¿Vale? ¿Sí lo vieron? Y, pues, ya acabé, ¿no? Es decir... Así que, nada más, ya anoto lo primero y lo último, ¿no? Pues, la medida exterior. El índice es mudo, pues, lo puedo cambiar por N, no pasa nada. De la unión... Voy a hacer más grande aquí. Sí. No me gusta cuando... Tengo que hacer mucho zoom. De los N, desde N igual con 1 es infinito. Se queda por arriba de la serie, ¿no? De la medida exterior es lo que estoy diciendo, ¿no? De los N. ¿Vale? Desde N igual con 1 es infinito. ¿Vale? Y la otra desigualdad siempre se cumple por, este... La sigma subaditividad, ¿no? Dejenme burro aquí. ¿Vale? Ok. Y la medida exterior de la unión de los EKs, desde K igual con... Bueno, N si quieres, para que sea como congruente. ¿Vale? Desde N igual con 1 es infinito, pues, siempre se queda por debajo, ¿no? Esto es por la... Sigma subaditividad de la medida exterior. ¿Sí lo vieron? Sí. Perfecto. Ya, por lo tanto, pues, ya lo que quería concluir, ¿no? Esto, pues, aquí simplemente es la Sigma subaditividad... La unión de los N's desde N igual con 1 hasta infinito. Se queda por debajo, es igual, perdón. A la serie, ¿no? En los N's. Desde N igual con 1 hasta infinito. Y ya, ¿no? Bueno, ya casi, ¿no? Nos falta algo, ¿no? Nos falta ver que es completa, ¿no? Pero ya que es completa, ya... Ya hicimos lo difícil, pues. O sea, ya... De hecho, lo difícil era lo otro. Y, bueno, tal vez darse cuenta de ese truquito que hice ahorita, ¿no? Pero tampoco está tan difícil. Ya una vez que te lo explico. Ok. Y, bueno, por último... Bueno, esta prueba que... Lo voy a escribir mejor. Sí, mejor sí lo escribo. Esta prueba que muestra ella es, bueno... Que muestra ella... Es medida, ¿no? Obviamente... Perdón, obviamente sobre este... Sobre este conjunto bonito, ¿no? ¿Vale? Y ahorita, por último, hay que notar que es completa, ¿no? Y ya acabamos. Por último... Notemos... Que... Muestra ella... Es completa, ¿no? Ok. ¿Vale? Entonces, me tomo, por ejemplo, un nulo... De... La medida... Que ni sé cómo ponerle. Entonces, espero que me entiendan. ¿Se acuerdan, no? Cómo... Cómo notábamos a los nulos? Era... Con una n como chistosita, ¿no? Los nulos de... No sé... De la medida, ¿no? ¿Sí? Y me tomo... Y me tomo un subconjunto del nulo, ¿no? ¿Sale? Pues... ¿Eso qué me lleva? Pues simplemente esto, ¿no? La medida exterior de... Es cualquier subconjunto de la potencia de X, ¿no? La medida exterior está definida para cualquier subconjunto de la potencia de X. Pues esta cosa, y además es monótona, pues se quedaría por debajo, ¿no? De la medida exterior del nulo, que esto es cero, ¿no? Es decir, pues es un nulo de la medida, ¿no? Que tiene medida cero. Nosotros probamos, ¿no? En las observaciones, si se acuerdan, que cuando un conjunto tenía medida cero o su complemento tenía medida cero, entonces él era uno de los que partían bien, ¿no? Entonces, E está aquí, ¿no? De los que parten bien. ¿Sale? ¿Sí? Ya, por lo tanto, pues muestrella es completa, ¿no? O sea, cualquier subconjunto dentro de un nulo, pues está aquí. Muestrella es completa. ¿Ok? Bueno. Yo creo que no me da tiempo de probar otra cosa, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, para que no se pierdan, pero hasta aquí, este, creo que todos vamos bien, o alguien, alguien, este, se quedó por ahí. ¿Puedes regresarle tantito a lo último que escribiste, por favor? No, en cierto, sí. A ver. ¿Aquí? ¿En lo de la completés o en donde? O en donde? No, 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 ahí está bien, gracias. Ok. ¿Lo explico o nada más si quieres, este, para copiarlo? No, solo recopio, ya, gracias. Ok, sí, está bien. Vale. Ok. Bueno, entonces, pues ya, ya probamos la primera mitad del teorema de extensión, la primera mitad. Todavía no es el teorema, ¿vale? Pero ya, esto digamos la primera mitad. Bueno, a ver, si quieren les hago un pequeño resumen rápido, ya, para acabar la clase, ¿vale? Pero ya, ahorita ya, ya no voy a probar nada más, ¿vale? No me da tiempo, yo creo. Faltan seis minutos. Entonces, a ver, les hago un pequeño resumen, ¿no? De lo que hicimos. Para que no se me pierdan. A ver, en resumen, a ver, dado un subconjunto, perdón, dado un conjunto X no vacío, cada un subconjunto de la potencia de X, ¿vale? Que cumpliera ciertas propiedades, ¿no? Tal que, pues el vacío y el total estuvieran en K, ¿vale? Y si tenía una función phi que fuera de la familia K a los reales, ¿vale? Con las mínimas propiedades necesarias. Con las siguientes propiedades. Siguientes propiedades. ¿Se acuerdan cuáles eran, no? Que el vacío estuviera, perdón. Que phi del vacío fuera cero. Que fuera no negativa. Para todo elemento de mi familia. ¿Sale? Entonces, podemos generar una media exterior, ¿no? Lo que probamos de las primeras clases, ¿no? Entonces, podemos generar una media exterior a través de ella, ¿no? Como el ínfimo de los recubrimientos, de las sumas, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, podemos generar una media exterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Exterior. ¿Sale? ¿Se acuerdan, no? Simplemente definimos, a ver, definimos. Digamos, phi estrella de la potencia a los reales, posiblemente extendidos. ¿Se acuerdan, no? ¿Como quién? Pues, simplemente, phi estrella de un subconjunto de X, pues, era el ínfimo, sobre todo los recubrimientos de E, de las posibles sumas, ¿no? Del recubrimiento. Aquí era sin estrella, de hecho. ¿Se acuerdan, se acuerdan? No sé, en, ¿no? Desde n con 1 hasta infinito. ¿Vale? Y nosotros probamos que esto era una media exterior. ¿Y luego qué hicimos? ¿Vale? Después nos, después vimos que una media exterior en particular, bueno, en general no es una medida, pero si nos restringíamos a ciertos subconjuntos, ¿no? De la potencia, entonces sí podíamos, fue lo que acabamos de probar, que podíamos garantizar que esto era una medida, ¿no? A ver, lo anoto. Y después. A ver, lo anoto rápido. Podemos restringirnos. Restringirnos. Bueno, a ver, restringir, mejor. Restringir. ¿Vale? La medida exterior a una sigma algebra. Lo que hicimos ahorita. Medida exterior. Una sigma algebra. Disculpen mi letra, pero está difícil escribir tan rápido aquí en la tableta. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Como los definimos, simplemente fue SMU estrella, ¿no? La sigma algebra, ahora sí le podemos hacer la sigma algebra asociada a la media exterior. ¿Vale? O sea, yo le digo así, no sé si así se le diga, pero así le vamos a decir conmigo. ¿Vale? Acuérdense quién era esta, pues eran todos los subconjuntos de X que partían bien, ¿no? Que la media exterior de cualquier E se puede calcular con A, ¿no? La media exterior de E intersección A. Más la media exterior de E y lo que no está acá, ¿no? Sí, lo que estábamos haciendo. ¿Vale? Para cualquiera subconjunto de X, ¿no? Este fue, esta es esta cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que probamos ahorita? Probamos que, este, pues X con esta cosa, con esta sigma algebra. Y la medida restringida aquí. Una estrella restringida a SM estrella. Pues es un espacio de medida completo, ¿no? De medida completa. ¿Sale? Pero ahí va, ahí va el detalle. Y con esto vamos a cerrar, yo creo. Pero, no todo es perfecto. A ver, pues, ¿qué nos gustaría que pasara? O sea, acuérdense, nosotros empezamos con esa familia K y con esa función fi. Y a partir de eso podemos llegar a todo esto, ¿no? Podemos construir, pues, una sigma algebra y una medida, ¿no? Pero, pues, está chido y no está chido porque, pues, no podemos garantizar nada. O sea, ¿qué nos gustaría que pasara con este? O sea, ¿qué es que? O sea, nosotros queríamos, empezamos extendiendo o creando medidas a partir de ciertas cosas, ¿no? Como una topología, ¿no? O así, ¿no? Entonces, pues, nos gustaría en principio, o sea, ¿qué es lo que quisiéramos de esta sigma algebra? ¿Qué quisiéramos que tuviera por lo menos adentro de esta sigma algebra? Acuérdense, ¿a partir de cómo empezamos? ¿A partir de qué empezamos? De unos ciertos conjuntos y una cierta función definida sobre esos ciertos conjuntos. Hicimos todo este proceso y llegamos lejos. Pero nada nos garantiza que K esté en esa sigma algebra. O sea, pero no tenemos garantía de ello. Entonces, pues, está chido, pero, pues, no tanto. ¿Va? Sí, sí, sí lo ven. O sea, no tenemos la garantía de que K realmente está acá. Y si K no está realmente acá, pues, tampoco podríamos garantizar que la sigma algebra... Porque eso se nos gustaría, ¿no? Nos gustaría, o sea, lo que quisiéramos es que la sigma algebra generada por K, pues, sí viviera en principio acá, ¿no? Y otra cosa que nos encantaría, pues, si se llama de extensión, es que extienda FI, ¿no? O sea, que... O sea, nos gustaría que pasara esto, que la sigma algebra generada por K estuvieran estos nuevos conjuntos. Y además nos gustaría que FI de un elemento de... FI de un elemento de K, pues, fuera exactamente igual a esta nueva medida exterior que estamos creando, ¿no? FI exterior de E, ¿no? O sea, que extendiera, ¿no? Para todo E subconjunto de K, ¿no? Esto nos gustaría que pasara. O sea, si esto pasara, pues, estaría bien padre, porque estaríamos generando a partir de las mínimas condiciones necesarias posibles, pues, una sigma algebra que contenga K, y además estaríamos extendiendo a la función FI. Acuérdense, la función FI, pues, no le pedimos nada, y acá casi no le pedimos nada. Acá solo le pedimos que estuviera el vacío y el total, y a la función FI, pues, lo mínimo, ¿no? Que FI del vacío fuera cero y que FI no fuera... ¡Ay, diablo! Si me estoy pasando. Que FI no fuera no negativa, ¿no? Pero, bueno, pues, nada nos garantiza eso. Bueno, eso lo escribimos después, ¿vale? O sea, por... Les dije que íbamos a pagar un precio. No le pedimos nada a K ni a FI. Entonces, pues, está padre, pero al mismo tiempo, pues, queda un sinsabor, ¿no? Porque no podemos... Bueno, si quieren eso, lo veo luego como un contraejemplo, un ejemplo de que nada nos garantiza que K viva en esta nueva familia que acabamos de construir, ni que FI extienda bien a los elementos de K. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que hablar... Darle una estructura, ¿no? Para poder extender las cosas, ¿vale? Que eso lo hablaré mañana. O no, bueno, mañana no sé. Pero eso será lo que sea ya una casi medida, ¿vale? Entonces, aquí la dejamos, muchachos, y quédense con esa moraleja, ¿no? No le pedimos mucho, no le pedimos nada a las funciones, y, pues, sí pudimos hacer cosas, pero al final no nos sirvió de mucho, ¿vale? Pero le voy a pedir una cierta estructura acá y a FI, y van a ver cómo todo va a empalmar, ¿vale? Y para poder extender bien las cosas. Bueno, muchachos, pues, ya nos pasamos un poquito, dos minutos de la clase, entonces, pues, ya aquí la dejamos, ¿no? Si tienen alguna duda, pues, ahorita me la pueden decir.